Música Podría estar toda la vida recogiendo las estrellas que se te quedaron espartidas con el cielo y yo Podría estar cantando hasta quedarme sin la voz, podría ser tu reto Podría ser que se quedas con las sombras de tus besos, la última página del libro de tu adeo Podría estar fingiendo cada noche hasta que salga el sol, corrí y hacerlo Puedes ver como respeto todo lo que estás viviendo ¿Cómo lo hago solo porque creas que es cierto? Que en mi vida soy quien la narrador y mi vida soy Yo podría ser la cálmela de un día de algún día de este vez La marca en aquel libro que dejaste de leer, podría incluso ser el que nunca lo fue Podría ser el tiempo del descuento y un encuentro donde siempre sabes que toca perder Podría ser el tiempo que repite los momentos, aún sabiendo que otra vez se va a caer Y lo que no podrías ser, no es una excusa ni un pretexto Podría ser el tiempo parayer Podría ser, no es una excusa ni un año ya Salvador, ángel, quizás también tu tierra Puedes ver que mi futuro sabe más que tu desprecio Que mi presente se mantiene como mecio Que mi vida solo queda una razón y un universo Yo no voy a ser la cago manáura mía de algún día La mala edad que luego me dejaste en él Podría incluso ser el que me dado fue Podría ser el tiempo en el descuento Me encuentro donde siempre sabes que toca perder Podría ser el tiempo que repite los momentos Aún sabiendo que otra vez se va a caer Y lo que no podría ser No son las cosas ni un contexto Tú sabes, igual que yo Tú que eres padre Tú que eres hijo Tú que tienes hermano Y que te quiso alguien algún día Y que ahora ya no te quiere Pues es al revés también fuerte Pero tú sabes que no hay ni una sola cosa Que tú no podrías ser Sabes que no hay ni una sola cosa Sabes que yo no podría ser Yo podría ser la calma en la gran vía De algún día de este mes La mala cana que el libro que dejaste de ver Podría incluso ser el que nunca lo fue Podría ser el tiempo en el descuento de un encuentro Donde siempre sabes Donde siempre sabes que toca perder Podría ser el tiempo que repite los momentos Aún sabiendo que otra vez se va a caer Y lo que no podría ser Es una excusa en el descuento ¡Gracias!